Los atletas de distintas categorías se dieron cita en la tradicional prueba de verano del Cross San Ginés combatiendo las altas temperaturas en una tarde en la que a la hora de comienzo de las carreras se registraron unos 35 grados centígrados en nuestra localidad. Desde primera hora antes del inicio, atletas de diferentes edades, tanto de clubes sociales como de clubes deportivos recogían dorsales en las instalaciones del Club San Ginés y se ejercitaban para evitar lesiones musculares. Entre los participantes tuvimos la ocasión de entrevistar a Borja, canterano marchenero que milita en las filas cadetes del Sevilla Fútbol Club y que afinaba su puesta a punto para la pretemporada futbolística. He estado en Sevilla entrenando y también está en el gimnasio y ya en pie la semana que viene. Ya ahí para pegar el salto a juvenil y el año que viene otra vez en el equipo que estoy. Las carreras de categorías inferiores depararon en primer lugar una vuelta a la urbanización de 500 metros para los más pequeños, toda una aventura para algunos muy menores de edad y que desató el entusiasmo del público. ¡Vamos, vamos! En categoría Alevín el recorrido se amplió a un kilómetro y a la conclusión de la carrera recogíamos las impresiones de la campeona femenina, Aiza, muy feliz tras concluir la prueba. ¿Cómo has visto toda esta carrera con toda la gente que había? Un larga y con mucha calor. ¿Ha costado trabajo llegar a la meta? Un poquito. ¿Y qué ha sido lo que más te ha gustado de todo lo que has visto en el recorrido? La gente animando. Los atletas de categoría senior ultimaban preparativos realizando ejercicios de calentamiento para afrontar la dura prueba de 5,7 kilómetros que recorrería en buena parte caminos de la vía de servicio. Nos atendieron gentilmente Ramón Suárez y Alberto Navarro, corredores con experiencia en el Cross de San Ginés. Yo quizá más haya perdido una edición, las demás las he corrido todas. Esta carrera siempre es un poco al principio de temporada y hay poca participación porque la gente está todavía rodando y no se atreve a darle muy fuerte. Y también las temperaturas altas. Hoy la verdad que no hace tanto como estos días atrás y hace un poquito de brisa y nos está mal. ¿Cómo vais a correr por los caminos y por el campo? Bueno, es lo que hacemos diariamente. Vamos, que el recorrido no lo conocemos y lo corremos un día sí y otro no. ¿Cómo lo consideráis el recorrido? ¿Normal, un poquito duro? No, no tiene cuesta, es llanito. Hombre, está bien. Es un circuito bastante asequible para todos los públicos que quieran venir a hacerla. O sea, vamos, puede hacerla cualquier persona. Ahora más carreras ya en adelante. A partir de septiembre empezarán ya los platos fuertes con el club, ¿no? Ya empieza la carrera de Marchena, viene Córdoba, viene la media de Sevilla, ya viene la temporada. Ya estamos en sí, corredor para toda la temporada. Ya no paran del club de atletismo, de publicitar carreras. Ya, como dice Alberto, está la media de Marchena, que ya la tenemos abonada. Tenemos la de Córdoba, la de Sevilla y después empiezan las populares. ¿Qué ha parecido a los niños pequeños? Nunca han estado hizo mucho o poco, pero es bueno, ¿no? Hombre, es el futuro del atletismo en Marchena y hay que fomentarlo y que participen todos los chavales, mientras más mejor. En los momentos previos nos encontramos también con María José Álvarez, gran aficionada al deporte y colaboradora en la organización de la prueba como voluntaria. Pues sí, pues sí, voy en el último corredor de la CRO y después, si hace falta hacer algún recado o algo, pues no me importa volverme las veces que sea en el camino. Conozco bien la ruta que vamos a hacer esta tarde. Espero que todo el mundo salga muy contento, muy satisfecho. Lo van celebrando los mismos los pequeños que los mayores, que está en la cantera, que es lo bueno, que le estamos enseñando. Y yo creo que todo el mundo va a disfrutar y va a salir contento. Asimismo, Jesús Rodríguez Ábalos, presidente del Club Maratón Marchena, destacaba la importancia de que el Club San Ginés cuente desde hace varios años con los clubes deportivos, además de con los sociales, para completar la prueba. Bueno, lo importante del primer año que se hizo la primera decisión fue la que gané. Venimos aquí a competir sanamente y lo que pueda hacer uno, pero no venga a disputarlo. No estoy, hay gente más preparada que yo, que están mejores que yo. Venimos ya a la séptima, el séptimo creo que corro, las siete ediciones las he corrido. Y la verdad que venimos aquí a apoyar al Club San Ginés porque es meritorio que un club social haga este tipo de carreras y sobre todo que potencie lo que es el deporte base y el deporte ya absoluto. Sí, porque hubo un momento en el que aparte de los clubes, hace dos o tres años ya se abrió a los clubes deportivos, aparte de los clubes sociales. ¿Eso ha sido importante para la carrera? Sí, la verdad que es bastante importante porque el Club Maratón Marchena que yo presido actualmente creo que vendrán unos 20 o 25 corredores. La verdad que eso le da un colorido a la carrera y aparte un poquito de nivel más a esta prueba. La verdad que la prueba es una prueba en la fecha que estamos y si el día de hoy, como desde hoy, es caluroso, es bastante durilla, pero bueno, lo importante es hacer una carrera digna y hacer un poco de deporte y que los niños vean el deporte que es salud. En el Club Maratón Marchena cuentan en sus filas con una simpática atleta británica muy integrada en nuestra localidad, Katherine Gregory, que se animó a disputar el Club de San Ginés. Bueno, yo llevo 17 años en Marchena, pero llevo menos de dos años corriendo, pero me encanta y desde que he encontrado el Club de Maratón Marchena me gusta más, claro, para compartirlo con todos los amigos. Hay menos mujeres que hombres, pero claro, cada vez, yo creo que cada vez hay más mujeres y yo creo que debería menos probarlo, porque te da mucho beneficio y claro, con todos los amigos disfruta mucho. La prueba comenzaría poco después de las 9 menos 20 de la tarde con el pelotón agrupado en los primeros metros tras la salida. Posteriormente, las fuerzas físicas de los primeros clasificados con el campeón del Club Trimar y el segundo clasificado del Club Atletismo Maratón Marchena marcaron diferencias y el pelotón se fue escalonando ya por el camino de servicio, donde los voluntarios del Club San Ginés animaban y repartían botellas de agua. El atardecer puso el broche de oro y entre paisajes de olivares irían llegando los atletas a la línea de meta con unos tiempos excepcionales en cuanto a los primeros clasificados y la recompensa de completar un digno recorrido para el resto del pelotón. ¡Vamos, Kanka! ¡Vamos, Kanka! ¡Vamos, Kanka! ¡Vamos! ¡Vamos, Kanka! ¡Vamos, Kanka! ¡Vamos!